Música Mi nombre es Noemi Jara, soy Secretaria de Turismo del Distrito de Jovenado, donde se realiza la Fiesta Nacional de las Colectividades, donde hoy venimos acompañadas a estas hermosas chicas para compartir con ustedes y demostrar de esta manera la confraternidad que nos dejaron nuestros antepasados que hoy día estuvimos visitando, que es un orgullo, como ustedes lo están tratando a nuestros hermanos aborígenes. Y hoy nosotros venimos nutridas con esta belleza como para poder demostrar que todos juntos podemos trabajar unidos y que gracias a eso hoy estamos también nosotros presentes para compartir con ustedes. Les deseo mucho éxito, de hecho que ya está logrado, y agradecerles por la posibilidad, por el paseo, por la gentileza, por el trato que nos están tratando, y decirles que les vamos a esperar para el 28, 29 y 30 de septiembre, y el 1 de octubre en Jovenado, Itapúa, Paraguay, para la Fiesta Nacional de las Colectividades. Muchísimas gracias, éxitos y adelante y fuerza, y unamos nuestra fuerza en este Mercosur, nosotros los habitantes, si bien tenemos a una vez mucho percance para cruzar la frontera, ojalá que eso podamos vencer, porque salimos a las 4 de la mañana de nuestro país, de nuestra ciudad, para compartir todo el día con ustedes, pero lastimosamente en las fronteras se nos truncó un poco el tiempo, y llegamos desfasadas, pero igual estamos compartiendo con ustedes acá. ¡Gracias!